Estoy muy feliz, estoy tranquila, estoy pasando por una etapa increíble, ¿verdad? La participante de Fesguerra, Ivana Iturbe, confirmó con el programa de espectáculos Estás en Todas que tiene una relación con el futbolista de Alianza Lima, Beto da Silva. Cabe resaltar que hace algunas semanas, ambos fueron grabados por las cámaras de Magali Tevela Firme, incumpliendo la cuarentena obligatoria, y desde entonces se tejió la hipótesis de que podrían tener un romance. Después de que la princesa Inga y Mario Uribarren quedaran como amigos, la chica reality no ha dudado en mostrar sus sentimientos hacia el deportista. No voy a hablar de mi vida privada, pero sí sobre su nuevo romance. Estoy muy feliz, estoy tranquila, estoy pasando por una etapa increíble, pero la voy a guardar y cuidar para mí, aseguró a los conductores. Estoy muy feliz, estoy tranquila, estoy pasando por una etapa increíble, de verdad. Y nada, la voy a guardar para mí. Aquí con el arete de Nico en la nariz, mira Nico, estamos igualitas. Como era en las historias anterior, bueno, Nico ya está trabajando, ya le acerca de mi maquillaje, me peina todos los días para ir al canal. Quería mostrarles mi maquillaje súper lindo. Ivana Iturbe aseguró que conoce a Beto da Silva desde niño y también a su familia, así que había complicidad entre ellos. Además, confesó que su acercamiento se vio a amigos en común. Yo a Beto lo conozco desde que tenemos 16 años, conozco a sus hermanos desde chiquitos, conozco a su hermana. A Beto lo conozco desde que tenemos como 16, 17 años, conozco a sus hermanos desde chiquitos y todo. Sin embargo, confesó que llevar una relación a distancia debido al aislamiento obligatorio es difícil, pero lo saben sobrellevar. Es complicado, pero estoy tranquila y feliz, pero sí es complicado, manifestó Ivana Iturbe. Es complicado, estoy tranquila, estoy feliz. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. Bray por YouTube